conozca la moto de 22 metros de largo capaz de trasladar a 25 personas. Un hombre británico ha construido lo que él dice ser la motoscooter más larga del mundo que mide nada menos que 22 metros. Para crear este monstruo de moto, Colin Furse de Lincolnshire en Inglaterra, conectó los extremos delantero y trasero con un marco de aluminio y le añadió 25 asientos. Para hacerse una idea, la actual récord Guinness en estas líneas posee una marca de 14 metros de largo para un scooter, por lo que de equidad registrada esta hazaña se convertiría en el actual registro mundial ya que además cumple con el requisito de haber recorrido algunos metros con pasajeros a bordo.